¿Qué onda, Raza? Aquí el Recumbriero 420. Aquí el Recumbriero 420, haciéndome nuevo adelanto de parte de mis camaradas de KDC Producción, que gracias por hacerme la rola va un poquito mal, no profesionalmente, va como quien dice se lo esperan, pero pues ahí está un pedacito de la rola, y pues vamos allá, la rola, vamos a ponerle por esta rola, estaba escuchando con mi roleta anterior, que se verán ahí la página, Blackside, y pues vamos a darle adelante, ¿dónde está la rola? Hablamos, ¿dónde está el Recumbriero? ¿dónde está el Recumbriero? ¿dónde está el Recumbriero? Aquí está la rolita. Próximamente. ¡Es el Recumbriero, men! ¡2017! ¡Próximamente! ¡De un millón de palabras! ¡Yeah! Próximamente, va. Tan millón de palabras no te traerán de vuelta Lo sé porque lo intenté, tampoco miles de lágrimas No sé porque la lloré, como que pase el tiempo me llanto seguirá Sonreiré como si nada estuviese mal Siempre te voy a amar, no te voy a olvidar Siempre pienso en ti, no te puedo olvidar Mis amigos me dicen que eso me hace mal Que me puedo enfermar y no sé qué pensar No me puedo concentrar, no me puedo concentrar Sin ti, mi vida está seca Como esta cruda que me has hecha cada día Que no te tengo amigado, lo sigo recordando Lo sigo recordando, si pudiera volver al pasado Buscaría la manera de volver a estar a tu lado Siempre lo he pensado, me has enamorado Aunque hoy en día no te has enamorado Si voy yo pensando, tiene un millón de palabras ¿Quién vuelvas a mi lado? ¿Quién vuelvas a mi lado? Un millón de palabras